Hola, apasionados del espacio. En este breve viaje, exploraremos la fascinante trayectoria de Ellen Ochoa, una pionera que ha dejado su marca en la exploración espacial. Conozcamos a Ellen Ochoa, la primera mujer hispana en viajar al espacio. Su increíble viaje comenzó con un hito histórico y se ha desarrollado en una carrera impactante en la NASA, destacando su papel como directora del Centro de Vuelo Espacial Gotthard, entre otros importantes roles que ha desempeñado. Desde su primer vuelo espacial hasta liderar uno de los centros más importantes de la NASA, Ochoa ha sido una fuerza impulsora en la exploración espacial. Su dedicación y habilidades la han convertido en un modelo a seguir para las generaciones futuras. La historia de Ellen Ochoa es un testimonio de la diversidad y el talento en la exploración espacial. Su liderazgo ha abierto puertas y ha inspirado a personas de todo el mundo a seguir sus pasos. Celebremos el legado de Ellen Ochoa, una verdadera líder espacial. Y no olvidar la importancia de la diversidad y la contribución invaluable de mujeres como ella a la exploración del universo. Hasta la próxima, Exploradores del Cosmos.